hola hola amigos nuevamente aquí desde su canal Compusel el día de hoy les traigo un vídeo muy corto espero que les sirva vamos a tener en este portátil marca acer este equipo viene con un inconveniente ya que la bisagra de esta parte está demasiado dura y genera que la tapa sufra en el momento de bajar como pueden ver si le hacemos fuerza acá ella empieza a soltar la tapa dañar las para dañar las tapas eso se debe a que la bisagra pues el equipo no ha tenido mantenimiento y las bisagras están demasiado demasiado duras entonces les voy a enseñar el procedimiento de cómo se suavizan estas bisagras esto es un procedimiento que se aplica para todos los equipos todos los portátiles entonces vamos a iniciar desatornillando todos estás sacando la vista soltando la bisagra como les indico este procedimiento se aplica para la mayoría de la gran mayoría de los portátiles es un procedimiento que muchas personas o muchos técnicos no hacen en el momento de mantenimiento y es muy importante ya que estas ya que estas bisagras si no sé si no se les hace el mantenimiento ellas empiezan a endurecerse y generan ese inconveniente que ya después las tapas se van a a empezar a romper y pues estas tapas como saben muchas veces que son ancladas con plástico y y pues se van a dañar van a romper como tal se va a romper como tal la tapa y del portátil bueno para sacar estos tornillos simplemente hacer un poco de palanca y empuja otra vez rosca una rosca superior y ahí ya cuando se les rodea un tornillo ya le hacen un poco de palanca y ya va a soltar sin ningún inconveniente el listo vamos a ver cómo está esta esta bisagra ellas deben poderse soltar manualmente por ejemplo no de esta bisagra está demasiado demasiado dura bueno eso no manualmente no forma un palanca no es con una pinza está demasiado dura la la bisagra vamos a ver con esta pinza le vamos a poder mover si está demasiado demasiado dura bueno esto también se debe a que en muchas ocasiones no cerramos ni levantamos correctamente la pantalla se genera se genera una fuerza en el en el tornillo haciendo que esto se endurezca también es debido también a que a que no lo hacemos correctamente la pantalla se debe levantar siempre del centro bueno el procedimiento sencillo vamos a soltar esta tuerca vamos a soltar un poco solamente media vuelta le vamos a dar a la rosca muchas personas piensan que este tipo de bisagras hay que lubricar las estas bisagras no hay necesidad de lubricar ellas vienen con una grasa de litio ya de fábrica y vienen con un sistema de seguros solamente soltarla así como ustedes ven ya está suelta y queda perfectamente arreglada ya de no es sino que ustedes lo coloquen de la mejor manera ella debe quedar firme siempre así firme para que sostenga la tapa y listo entonces ya ustedes lo acomodan a su gusto y pues ya el paso siguiente es hacérselo en la otra bisagra y listo como siempre pues las personas que no están suscritas las invito a que se suscriban al canal si te gustó el vídeo por favor un gran like y bueno ya nos veremos en un próximo próximo vídeo este es un vídeo muy corto pero espero que les haya gustado que tengan entonces muy muy buen día hasta pronto